La tendencia de los negocios es que Oxxo y Spotify se están aliando. Los clientes de estas tiendas de conveniencia van a poder pagar Spotify Premium. Anteriormente solo se podía con una tarjeta de crédito y ahora se va a poder realizar a cabo, se podrá llevar a cabo el pago con efectivo en las más de 19 mil tiendas. Oxxo, Conecta y Spotify se están uniendo para mejorar. Dicen la experiencia de los usuarios. ¿Ustedes usan Spotify? ¿Ustedes pagarían esta experiencia en el Oxxo? Bueno, el pago de la suscripción de Spotify Premium estará disponible en todos los Oxxos las 24 horas del día, 365 días del año. La Bolsa Institucional de Valores se está uniendo a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las Naciones Unidas. Viva pretende al unirse a esta iniciativa sumarse a una red de más de 96 bolsas de valores, comprometiéndose a fomentar las inversiones socialmente responsables, contribuyendo a mejorar los estándares de gobierno corporativo y que tenga un mayor valor a largo plazo este tema de las inversiones. Multan a empresas por coludirse en licitaciones de estudios de laboratorio y banco de sangre. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, impuso multas por 626.457.000 pesos a selecciones médicas, selecciones médicas del Centro, Centrum Promotora Internacional, Impromet, Gemoser, Instrumentos y Equipos Falcón, Disipa, Grupo Vitalmex, Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, así como a 14 personas físicas que participaron en representación de estas compañías. Todo fue por acordar e intercambiar información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre. Nacional Monte de Piedad atendió a 1.7 millones de clientes en 2019 en el reporte titulado Acciones que transforman. Esta institución informó que 56.000 clientes atendidos a través de Financiera Monte de Piedad fue lo que se registró el año pasado, así como 10.5 millones de operaciones, 32.500 millones de pesos en préstamos prendarios y 376 millones de pesos de remanentes destinados a inversión social a través de 611 organizaciones de la sociedad civil. ¿Sabía usted que las mascotas también pueden enfermar por mosquitos de temporada? Pues tan solo en México existen alrededor de 225 especies registradas de mosquitos y bueno, pueden actuar como vectores y transmitir enfermedades a algunos animales y obviamente a los humanos. Pero actualmente existen campañas de salud para prevenir enfermedades como el dengue, zika y otras, pero pocos saben que las picaduras de estos insectos pueden transmitir a las mascotas una enfermedad llamada gusano de corazón. Hay que tener cuidado y esto es lo que nos dice la compañía Behringer Ingelheim, Animal Health. Se unen Airbnb y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Ambas firmas ofrecerán experiencia online Airbnb impartidas por cocineros tradicionales, chefs y productores locales como parte de una estrategia conjunta para contribuir al fortalecimiento de la tradición culinaria nacional, así como incentivar el turismo e impulsar la recuperación de los destinos de México. ¿A quién le van a dar la medalla? Por favor escríbanme su voto, voto por, a la empresa que ustedes le darán la medalla. Comercio electrónico y automotriz impulsan Occidente. Guadalajara presenta índices sanos, sanos en la actividad industrial, no así en oficinas. El submercado de oficinas de la zona financiera se acerca a la marca de los 700 mil metros cuadrados de inventario. Lo anterior se desprende del reporte del segundo trimestre del año para los mercados de Guadalajara elaborado por el Departamento de Investigación de Mercados de Neumar Knife Frank. Chemours México, reconocida por diversidad e inclusión de Chemours Company, que cotiza en el NICE, es una compañía química global, es enfocada en tecnologías de titanio y soluciones químicas, pues ocupó el octavo lugar en el ranking de los mejores lugares para trabajar en diversidad e inclusión 2020. Hubo una ceremonia que premió los Great Place to Work y entregaron a Claudia Márquez, la presidenta de esta compañía en México, el reconocimiento de la empresa. Muy bien, por ellos. AXA dice que México es necesario que haya una movilidad responsable porque están aumentando los incidentes viales de gravedad durante la contingencia. De acuerdo con ellos, dicen que a pesar de que los siniestros de autos registrados por la aseguradora tuvieron una reducción de 47% de marzo a junio de este año, este indicador contrastó con el número de traumatismos graves de pacientes hospitalizados en el IMSS. Por eso es que ellos llaman a que hagamos una movilidad responsable en el país frente a estas cifras.